Pues bueno mis amigos coleccionistas les presento la playera oficial del canal, recuerda que ya puedes adquirirla desde mi página de Facebook o por mi Instagram, así que pues bueno que va a incluir lo que es la playera, un sticker, lo que viene siendo un cómic sorpresa, igualmente una figura promocional o una figura boutique jumbo que pues no te spoileo pero a lo mejor ya viste en algún video anterior, así mismo también va a incluir el envío. Así que pues si quieres apoyarme adquiriendo una recuerda mándame un mensajito a mi página de Facebook o mi Instagram. Las balas tienen varias, aquí ya recuerden que es donde compramos el Hot Buster. Mira Berni regresaron y te tienen un premisaje. Por eso miren esta mascotita de homies que aquí ya te está dando nuestro buen camarada, así que muchísimas gracias de parte del buen Berni y pues yo se lo hago llegar ahora que lo vea porque vamos a chacharear próximamente. Gracias carihing, fíjate. Miren continuamos con lo que viene siendo las piezas, perdonen esa intromisión, pero miren acá regresamos a las piecitas porque hay de varias piezas que andamos buscando. Pásame una figura de abajo, miren una figura de abajo, miren una figura de abajo. Tiene de todo un poco y pues bueno, vamos a continuar muchachones. Miren aquí de lo que encontramos, Invincible, el Naruto, Batman, estas piecitas. Miren aquí, esta Rogue, ¿en cuánto la tienes? En mil. Mil varitos de afuera Rogue. ¿Esta me la dio? Sí, esa me la dio. Plastic Toys. Y estamos con Plastic Toys. Ven aquí, Cyclops. Tenemos varias piecitas y miren una piecita que el buen Newton se armó no hace mucho que vi en sus videos. Una chulada. Miren, aquí es Zetanos. Son varias piecitas, ¿eh? Que tiene buenas, que sí me llaman la atención. Pero ando viendo, ando viendo. Luego hay que hacer rendir el dinero y también traigo dinero porque son para unas piezas de un camarada. Miren. Acá. Puras piecitas coquetas, los efectos ahí para los que quieran. Y miren. Aquí, The Hulk. Estas me parece que son de Wendigo. Ahí ahorita vamos a checar. El buen Newton dice que me va a echar la mano a terminar de armar esa piezona. Miren. La shit Deadpool. Lady Deadpool. Aquí está, miren. Es otra que, darte. Quiero un Deadpool. Entonces ahorita a ver si conseguimos uno por ahí. Miren. Este Spider-Man está buenísimo. Este me gusta muchísimo. Estamos a continuarle, muchachones. Recuerden, estamos en Plastic Toys. Con el buen Iván. Aquí ya llegamos. Con el buen Manuel. Aquí el buen Mutant me trajo. Miren acá. Hay varias piecitas chidas. Hay varias que me quiero llevar. Miren de He-Man. Varias piecitas Baf. Ahí si quieren armar sus piezas. De Batman que luego me preguntan. Vago. Ahorita. Miren aquí. Las popis. Está padre. X-23. Esta es también una buena que me gusta. Vamos a ver. Hay varias. Aquí está. Mi gablito. Esto está bueno. De escala. Vamos a hacerle enfoque. Miren para que vean ustedes. El Wolverine. Este. Es algo así como muy similar. Sobre todo a la niñadura. Otro depo. Este poquito. Yo veo las viburas. Son más grandes. Contras. Pero regularmente tengo así. Son un poquito más grandes. O así como la que tienes. Ahí vence grasita chavos. Hay varias piecitas buenas. Viva, amigo. No les puedo. El del Morales. No les puedo decir que una en específico. Pero sí. Hay una ventana. Sí hay varias. Ahorita voy a hacer el tercero. La chuleta de todo. Tiene la chuleta de todo. Sí, sí. Está muy bonita. Ahorita vamos a ver qué piecolas nos armamos porque hay varias que sí quiero. ¿Cómo tiene esta? 8.50. 8.50. Bien. Están en de las que quiero. Tienen 2.000 y algo, ¿no? Este Wolverine. Este coquetillo. Sí, sí, sí. ¿Y este Wolverine? Este más clarito. Ese 700. Siete varitos, miren. Está bonito ese, ¿no? Está bien. Está chido. El Wolverine es ese. Me gusta mucho por esta parte de la máscara. Ajá. Se parece mucho al del juego. Es lo que más o menos busco. Totalmente. Pero ahorita venimos por una pieza que es un Monster Venom. Sí, pues de la pieza a la que venimos a ver. Este, este. Sí. Dale un sticker, por favor. Está bien padre. ¿Y el otro Venom qué es? 30. ¿El otro Venom qué es el mismo molde? ¿En cuánto lo tienes, gallo? En 1.100, amigo. ¿1.100? Está en 1.100. Está en 1.400 porque es la pieza que está en la correa. La BUFF. ¿En figuras? ¿Cuál es el otro, amigo? 100. Ese. 1.400. Esta BUFF. Las comparativas, pues obviamente son este, los colores. Este es una BUFF, es como más metalizada. Se ve padre. Pero ven que busco yo algo más referente como a lo clásico. Vamos a ver si nos armamos la otra o esta. Vamos a trabajar eso. Y miren, aquí también hay The Mortal Kombat. Ahí está otro Deadpool. Y hay Joe, Transformers. Y pues igual varios accesorios por si buscan. Aquí pueden venir. Y sin ningún problema, manejan muy buenos precios. Y pues igual, ahorita a ver si me regalas un sticker para enseñarlo. Miren, aquí tenemos el puesto de Julio. Aquí así lo encuentran. Y para que vengan aquí a comprar con él, realmente súper recomendable. Ahorita vamos a ver si trabajamos un poquito el precio para ver cuál nos llevamos. Y pues ahora sí que llevarnos la chuleta. Estoy dudoso, chavos. Déjenme en los comentarios ustedes cuál se habrían llevado. Yo, ahorita no van a ver. Van a ver hasta el final del video. A ver cuál me llevo. Pero estoy viendo a ver cuál me voy a llevar. Si es este o si es este. ¿Cuál se llevarían ustedes? Esta obviamente es la pieza BAG y este es el Deluxe. Son el mismo molde, misma pieza. Diferencias, pues obviamente nada más el color. Como más metalizado. Y este es más clásico a los cómics. Así que vamos a ver cuál nos armamos, muchachones. ¿Cuál se llevarían? Déjenme ahí en los comentarios. Bueno, para mi camarada Javier Cerrato. Le venimos a comprar unas pistas bootleg que nos encargó. Venimos por unos Mumbra. Un Thundercat de Leono. Y un He-Man. Pues ahí hay varias pesitas. Miren, aquí parece que hay de precios. Ahí ustedes se pueden dar la línea. Miren, están de a 50 pesitos. Realmente vale la pena. Para recordar esos momentos de nuestra infancia. Y no solamente vende bootleg. También tiene varias pesitas chidas. Miren, aquí de Marvel. De todos modos, ¿puedo poner tu número? ¿No hay problema? Oh, miren. Voy a poner su número para que ustedes ahí si gustan hacerlo un pedido igual. Este. Ahí se lo estaría poniendo en pantallita. Le compren realmente. Pues maneja buenas piezas. Y también hace envíos. Entonces, con toda confianza, muchachos. Pueden, pueden pedirle. Realmente, pues sí. Súper recomendado. Ya llevo tiempo aquí comprándole a él. Varios Himansitos. Ven que regalé unos en el canal. Entonces, fueron aquí con este camarada. Pues, es de lo que hay. Muchos Batman. Y pues estos ya están pintaditos. Están en 85. Pero nos pidieron específicamente. Tal cual, vírgenes brutles. Como los de antes. Así que, pues bueno. Vamos a continuarle. Y seguirle buscando sus pies y zonas al camarada. Miren, aquí llegamos a otro puestazo. Mira. Aquí tenemos Dragon Ball. Yo colecciono más Transformers. De todas las generaciones. Y también colecciono lo que son He-Man. Tengo igual bastantito. Videojuegos de Halo. Y ahorita, por mi, me estoy metiendo. A Marvel. Él me envició. Miren, aquí. Hay varios. En este He-Man Cell Punch. Un poquito. Un poquito. Miren, este Mosman. Me falta, pues el armita. Pero el terciopelito que tiene pegado. Está enterito. Aquí hay varias pisitas. Este es mi mojito. Es de los bootleg. Ven que el Bernie hace poco se llevó uno. Pero el del si era el bueno. El Big Ball. Miren, aquí hay otras pisillas. Y vamos a hacerles un zoom. Ahí para que ustedes vean. Miquita. No, déjame reír. No, déjame reír. Poco de Marvel. No, 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 no. No, no, no. Ese Deadpool está bien completo. Miren, el Deadpool, ¿cómo lo tienes? No, nada. 1100. Miren, siempre. No, no. Más por el dinero. Sí. Así es. El Robin. ¿Cuándo tienes? ¿Quién? El Chucky. ¿Sí? El regalo prometido. y pues son varias personas que estamos encontrando aquí, pues no vamos a encontrar muchachones y a ver que encontramos para llevarnos para la cueva miren llegamos a este puestezazo y aquí encontramos pues igual varios de de Animaniacs miren esta Power Rangers rosa siempre Trinity creo me parece que era que era el sueño de todos miren acá hay un popellito, fruitless miren ahí varias crizitas coquetas aquí estos de Nesquik hay quien no recuerda estas de Chippendale aquí las boligomas miren este dino la princesa de Finicake hay varios promos aquí que pueden encontrar y pues aquí armas y piezas reportan ustedes pueden buscarlas muchísimas gracias muchas gracias muchas muchas gracias en serio 5 que esto es para colgarle la foto verdad pues muchísimas gracias aquí donde los encontramos en caso de que igual para que estamos en el de los martes los martes ahí nos ubicas ahí donde en qué tianguis de los martes el de las torres en Santa Úrsula ok a qué altura más o menos hasta la orilla hasta el fondo ok y aquí los sábados los sábados estamos aquí ubicados este es nuestro ok bueno los sábados y los jueves estamos en el de las 25 ok en San Chistaguada San Chistaguada ya escucharon muchachones hay para que vengan igual a apoyar al jefe y darle pues igual ahí en las compras igual estamos aquí saliendo del metro Hidalgo verdad el muro de cristal para que igual vengan y pues apoyen aquí al jefecito también mientras miren nos regaló esta piezona y por ahí ya vimos un boxilita que a lo mejor nos llevamos también para nuestro camarada que nos pidió piecitas bootleg de las ochenteronas y que estén cuidaditas y pues aquí el jefe pues tiene variadito y buenas piezas pues bueno vamos a continuar muchachones miren aquí donde llegamos con el jefezazo de aquí del salado pero pues aquí también venden el rock miren aquí de He-Man tienen todas estas piecitas que la verdad están chulas miren aquí hay varias piecitas chulas miren acá este Ken está bien padre y de Tortugas Ninja Skeletor He-Man me pidieron en cajita si se podía en bolsita pero estos si no vienen en bolsa yo creo si me voy a llevar uno para ti ahí vamos a ver ahorita y miren este Voltron está bien padre aquí hay varias piecitas y estas ¿cómo las tienes en el Skeletor? 200 200 150 150 150 eso vamos a buscarte los que vienen en cajita como sea te guste bien guapo y miren aquí ya te llevo unas de estas de Dragon Burger para que veas te voy a llevar a Goku y me dejaron los dos por 50 pesitos entonces es un Krillin y un Goku ahí vamos a armar así acá miren la pieza que mucho me piden es un custom pero está muy muy bien hecho miren aquí llega varias piecitas acá de los y el Ocos hay varias aquí yo estoy buscando la la estatua de la libertad pero no la he encontrado y no he tenido suerte es la que me falta para mi colección unas de E.T. me pide también de los monstruos de este ay Universal pero no he visto no he visto me he tenido la suerte pero eso ahorita salen amigo tú tranquilo y mira que hay muchas más de Marvel hay varias de DC también ¿por qué no? Spawn miren aquí el clown el payaso miren el tripack aquí este Deadpool estoy viendo a ver si si me lo animo o no me animo ahí andamos dudosillos dudosillos pero vamos a a ver que show miren aquí está el Deadpool que les comentaba de la caja miren aquí tenemos masquisitas miren este pack está bien coqueto también Juggernaut y Colossus los dos némesis como tal aquí Spiderman de Batman está bonita Woody así que encontramos variadito estamos encontrando varios puestos chulos esta serie a ver si la recuerdo a ustedes es la de Hércules está muy muy buena esa serie si está un poco miren acá varios Spawn muy tranquilo Spawn Batman un poquito de todo chavos hay varias pistas chidas estamos pensando si nos llevamos este Deadpool o nos llevamos el otro vamos a ver vamos a ver ahí ustedes déjenme los comentarios cual se llevarían así que vamos a continuar muchachones pues bueno miren nos encontramos con un camarada uno de los suscriptores y pues bueno algún salito que quieran ganarte claro que sí a toda la comunidad coleccionista y en especial a mi hija Paola sigan coleccionando saludos Aurelia saludos Aurelia saludos y mira ya ya llevo unos stickers de todos de toda la bandita pues ya aquí le dejamos unos stickers recuerden que si me llegan a ver no olviden pedir un sticker y pues ahora próximamente ya vamos a ver las playeras para que igual les sea tanto vamos a continuar con la chacharea está pesado miren de aquí de lo que nos llevamos es esta persona ya no agarraste el Juber está pesadón ¿cuál? el Juber es un Juber es un Juerxote macizote se lo queremos para hacerlo a escala con el Hulk Buster ahí tenerlos en display peleando los dos es la idea miren la pieza de Galactus las va he visto ahorita mucha va pero regada de Galactus sí gran figura realmente las piezas de Galactus siempre vienen así desquintadas y varía un montón en el toro porque justamente por el tiempo que tiene hay una que siempre sale como de otro color más tenue es difícil encontrar las que se son aquí se llama Factory Toys Factory Toys ese logo yo se los he su logo yo se los he es un arte es de lo que encontramos y varias pesitas para que vengan a darse una vueltecita o igual les hagan ahí el pedido los encuentran como Factory Toys ¿ya escucharon? está muy padre ¿en cuánto lo tiene? $12 en sí pues dame $160 $13 es que ya lo tengo pero está bien raspado el mío sí siempre sale bien raspado está cuidadote que varias pesitas de rascarle para vender el mío ¿no? y quedarme este $500 de Spezia ya nos llegamos ese Hot Chavuzers de lo que buscaba de Pegasus está abajo todo feliz ahí se ve todo el power tenemos de de Fierce of War a Marcus Fenix de Dragon Ball de Empredador está tapizona también este tol está completo este Wolverine está con Keto $400 no está mal no está mal aquí miren estas otras piezas este Deadpool aquí este otro Deadpool ay estoy bien dudoso chavos si llevarme entre este Deadpool o el otro que vimos pero pues ya ya me decidí ya no lo voy a pensar tanto y ahorita van a ver ahí en la resolución del video qué piezasona nos llevamos y pues bueno vamos a continuarle mientras nos despedimos recuerden aquí estamos con los cuates de Factory Toys pues bueno mis amigos coleccionistas hemos llegado al final de esta cacería y pues bueno el buen Bernie se tuvo que ir pero pues nos quedamos con el Master de Mutant Collector hay algo que nos quieras decir canijo estuvo muy genial en la cacería lástima que se tuvo que ir este Bernie pero estuvo súper increíble lo llevé con los mejores vendedores de aquí del Rock Show de Marvel Legends y de Marvel en general y pues espero que te haya gustado la experiencia la verdad estuvo para mí estuvo muy muy padre compartirla contigo con tu audiencia y también con Bernie no pues muchísimas gracias canijo me llevo muy buenas piezas muy buenas experiencias y amistades que me pasan porque realmente sí dan muy buenos precios considerables y como lo mencionas son coleccionistas y entienden ese aspecto de que luego un coleccionista limita su dinero porque hay más cosas muy aparte de la colección la mayoría de las personas de mis amigos que vienen aquí con los que los llevé ellos también son coleccionistas algunos y comprenden el concepto justamente de coleccionar y apoyar al coleccionista es por eso que son como más aptos para negociar y para poder este ponerte como que tus zapatos eso es genial muy buena gente la verdad muy buenos amigos recomendados y pues muchas gracias por ver los videos amigos les deseamos que sus colecciones sigan creciendo muchísimas gracias y recuerden gracias a ti por apoyarme y traerme aquí a comprar las piezas que buscaba que eran Hulk, Thanos Deadpool te viste bien rayado bien rayado estuve bien extasiado no se ve mi sonrisa pero en serio son piezas que la verdad quería de ese tiempo y viéndolas en su colección de Mutant me enamoré muchísimo más y por eso es que le entré a Marvel tú eres el culpable me siento orgulloso de ser el culpable no me arrepiento de nada pues bueno amigos nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse a ambos canales y al de Bernie que falta y dejarnos el sabrosito recuerden que en cada uno van a haber diferentes cacerías venimos juntos pero cada quien cazó su cacería así que muchísimas gracias canijo y pues nos despedimos de él porque se nos va por un ratito pero ya cuando regrese va a regresar recargadote estás invitado a ver la colección allá de la casa cuando guste si muchas gracias cariño pues bueno hasta la próxima hasta luego pues bueno mis amigos ya estamos aquí de regreso en la Vago Cueva y pues bueno de las pisonas que conseguimos miren para un camarada son estas piezas de Hitman Bootlet que pues ya están repintaditas ya sabrán de de quien es de mi camarada por ahí tengo un videito del vato que los hace miren aquí también tenemos este otro Hitman aquí tendríamos a lo que es Faker está muy bueno y de las otras kits que también le conseguimos es esta de los Thundercats que pues esta normalmente viene con dos figuritas y esta pues nos salió con tres ahora sí que viene con premio extra lo que viene siendo Mumra nos encargó varias de estas piezas porque él dice que de pequeño pues igual con muchos de nosotros jugó con este tipo de figuritas y pues que genial que quiera armar una colección así con sus piezas y pues ahora sí que estas piezonas son para el suscriptor que va hasta ya hasta Estados Unidos y también aquí le conseguimos estas que pues este es para hacer un Goku ahí está su pelambre y este para que lo dejen como Krillin así tendría a Goku y a Krillin aquí tendríamos estas otra de las piezas que salieron para este camarada es este luchador que pues igual salió ahí en las compras vamos a hacer un poco de espacio vamos a limpiar un poquito para que empiecen a ver todo lo demás porque sí trajimos muchas piezas ahora sí que sí nos nos venimos rayaditos con muchas muchas piezas otra de las que trajimos para él es estos los Micromonsters Legendary que son como los monstruos de bolsillo que pues estos el camarada Sherpa junto con todos sus camaradas ahí los distribuyen miren de Sherpa y pues la verdad están súper bien estos packs están muy muy padres otra de las piezas que esto también es para él ahora estas piezas son lo que salieron para él junto con este miren este otro Dino es un Godzilla de los butlexitos de los de antes está bien chulo la verdad y es de esos de plástico soplado y del duro no es de esos de los de ahorita que tantito le haces así y ya se sumió todo y ya se hizo feo vamos a apartarlo y pues igual los regalazos que pues nos dieron el perrito de los homies que es para Bernie así ya se lo entregamos también este lo que fue una gorra que me regaló un camarada ahorita no la tengo aquí a la mano pero muchísimas gracias ahí le estaré dejando una fotito de la gorra que me regalaron y también el portarretratos donde compramos pues este dinosaurio igual pues vayan a apoyar ahí el jefe ahí se puso muy guapo realmente créanme que yo les agradezco muchísimo esos regalos que me hacen son cosas que yo jamás en la vida me esperé que fuera a recibir de los suscriptores de los camaradas miembros de este grupo de este canal vaya no sé para mí es súper bonito cuando dicen mira Vago te regale esto así si un promocional de dos pesos cinco pesos créanme que para mí tiene muchísimo significado el que ustedes me regalen algo es la muestra de afecto de amor cariño que ustedes me dan y más que nada también por saber que si ven mis videos los disfrutan y créanme que para mí con eso es más que suficiente que me dejen unas palabritas de Vago me encantan tus videos muchas gracias hasta con el puro sabrosito créanme para mí es más que suficiente pero aún así pues no queda más que agradecerles otra de las piezonas que también aquí traemos es este Venom es el deluxe que pues este es para mí este desde cuando le traía ganas ya era o la va o este pero como quiero empezar a hacer mi display de mis figuras de Marvel quería uno que se figurara mucho al videojuego entonces esta pieza pues ahí se unió para la colección otra que me compré que es este Hulk miren es una chulada y este lo quiero para hacer escala con el Hulk Buster que tengo ahí en la colección igual una buff que fui a conseguir al Rock Show la verdad es una piezona que vale mucho la pena vamos a quitar este para que así alcance a entrar en cuadro es una piezona que vale mucho la pena ahí tendríamos ese Hulk este Venom miren nada más los tamaños cómo se ven otra de las piezas que compramos fue este Deadpool que pues igual ahí salió por un piezas ahí me hicieron un descuentazo de 700 me hicieron un descuentazo en serio le agradezco mucho al vendedor y pues este es de la buff de Sasquatch que pues la verdad yo no pienso juntar la buff únicamente quería un Deadpool y pues ya después verán cómo queda el display próximamente pues ya videito de mi colección no quería sacarlo antes porque quería que tuviera ya un poquito del display de lo que quiero de Marvel y unos mueblecitos que ya apenas terminé igual miren aquí esta piezasona este rock trap que pues es de Transformers de pues de la línea de Warforce Cybertron pero este es de la última temporada que es Kingdom y pues la verdad es una piezasona que también desde cuando quería andaba buscando y nada más no salía y el buen Humberto pues ahí se puso fuerte y ya me lo consiguió ahora otra de las piezonas que trajimos es este Thanos del guantelete infinito porque quería uno junto con el Deadpool quería tenerlos así juntos ya este sabrán por qué voy a enseñarles ahí en mi colección porque es que los quería estos dos juntitos y pues ahora sí que fue toda la cacería del día de hoy realmente nos fuimos rayados porque nos dejimos muchísimas piezas y pues también le completamos un buen pedido a uno de nuestros camaradas pues bueno muchísimas gracias en serio al camarada al pequeñín que me regaló ese portarretratos de Popeye ya lo estarás viendo en el video de mi colección donde lo coloqué y qué es lo que le puse en el arquito así que muchísimas gracias en serio muchas muchas gracias igualmente al camarada que me regaló la gorra y pues a todos ustedes que donde me ven me saludan me piden un sticker muchas muchas gracias pues bueno ahora sí que no queda más que despedirnos y decirles muchísimas gracias dejen su sabrosito y no olviden suscribirse recuerden yo soy Vago Recon y nos vemos en un próximo video adiós chau